Oigan, qué maravilla estar esta tarde aquí. La verdad es que me apasiona lo que hago y creo que es la primera condición para cuando queremos superar el estrés, resiliencia y manejo de las emociones. Cuando nos apasiona algo, no cuando nos molesta y nos mueve todos negativamente. Yo creo que es una de las condiciones y agradezco a los casi 300 participantes que están esta tarde. La verdad es que me siento muy emocionado y yo creo que la inteligencia emocional tiene que ver no con guardar nuestras emociones. Administrar la inteligencia emocional no quiere decir guárdate todo, porque entonces sucede como una olla express que explota todo. Yo creo que la inteligencia emocional tiene que ver cómo administramos, cómo vivimos, cómo nos expresamos. Y bueno, pues vamos a arrancar con el tema. Yo les agradezco mucho, agradezco a Dios, agradezco a la vida esta fortuna de estar aquí esta tarde, esta tarde formidable. Y bueno, pues vamos a arrancar. Yo quisiera iniciar y compartirles algo que en mi libro se lo recomiendo. Mi libro La Historia se sigue escribiendo. Casi 1400 ejemplares distribuidos entre empresas, entre instituciones, a nivel personal, en programas específicos. Entonces, en algunas empresas, hay una empresa alemana, en Zacapu, que bueno, compartió mi libro, un programa de mujeres indígenas hace unos días, 150 libros. Les quiero compartir lo siguiente. ¿Qué nos pone tensos? ¿Qué nos estresa? Y yo te pediría que ahorita, después de que lea esto, vamos a hacer un ejercicio para entrar con toda la calma. O mira, de una vez, antes de leer esto, porque esto nos va a motivar. Te pido que te sientes tranquilamente. No los estoy viendo a todos, pero vamos a hacer este ejercicio. Ya rebasamos los 312 participantes. Haz este ejercicio. Siéntate tranquilamente, porque esto lo puedes aplicar. Estira las piernas. Vamos a hacer un primer ejercicio de manejo de emociones, estrés. Estira las piernas. Y te voy a ir diciendo que tenses. Pon tus manos sobre las rodillas, pero haz el ejercicio para que entremos realmente en un taller. Te voy a pedir que tenses los dedos de los pies. Tensa los dedos de los pies. Tensa las plantas de los pies. Tensa las pantorrillas. Tensa las rodillas. Tensa los muslos. Tensa las pompis. Tensa la barriga. Tensa el tórax. Tensa los brazos. Tensa el cuello. Tensa el rostro. Sostienes y sueltas gritando. No importa quién esté a tu lado. Una, dos, tres. ¡Ah! Ok, lo vamos a hacer de nuevo. Pero ahora vas a contener el aire. Entonces, respiras profundamente. Tensa los dedos de los pies. Tensa las plantas de los pies. Tensa las pantorrillas. Tensa las rodillas. Tensa los muslos. Tensa las pompis. Tensa la cintura. Tensa el tórax. Tensa los hombros. Tensa los brazos. Tensa el cuello. Tensa el rostro. Sostienes. Y a la tres, sueltas. Una, dos, tres. ¡Guau! Miren, ahora sí leo esto. ¿Qué nos tensa a veces? Hay un capítulo que se llama, una reflexión que se llama cierre de ciclos. Hay ciclos que se cierran. Otros ciclos se abren. Algunos se retoman. Muchos se olvidan. Ciclos que se mantienen abiertos así para continuar bordando sobre ellos. Hay ciclos que cumplieron su cometido y otros que estando inconclusos parece que terminan. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde terminan? Es la percepción, la sensibilidad y la sabiduría a las que lo indican. Nuestra vida, como las estaciones, tiene momentos, tiene cambios, tiene ciclos. Quedarme atorado, indeciso, dudoso, me detiene en el tiempo. Me sorprende tomando decisiones, avanzando, continuar en el trayecto trazado. Y hay un pensamiento también junto con esto y con esto entro al tema. Cuando vayas por el camino y te sientas perdido, detente, reflexiona, piensa en tu esencia, mira en tu interior, retoma lo mejor de tu historia, llena de nuevo tus alforjas, toma tus herramientas y levántate nuevamente. No hay muchos minutos para permanecer sentados, levántate pero ya, porque afuera el horizonte sigue esperando y sigue iluminando, sigue abonando en tu siembra y tu cosecha. Reflexiones relacionadas con esto, aquí aparece, ya después les doy los datos donde localizarlo. Muy bien, el tema de hoy, inteligencia emocional, resiliencia y manejo del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es la inteligencia emocional? Y esas imágenes, por ejemplo, la salud laboral, es preocupante esto. Y miren, algunas tres o cuatro reflexiones en relación o en torno a lo que hemos vivido desde marzo del año pasado. He escrito mucho al respecto, pero yo digo que lo que empezamos el año pasado, que jamás lo imaginamos, la verdad es que a todos nos ha cambiado la perspectiva de la vida. Y junto con la perspectiva de la vida, nos ha cambiado la forma de manejar nuestras emociones. El estar conectados ahora, la Semana de la Cultura Laboral hace dos años fue presencial, obviamente con menos participantes. Ahora tenemos muchísimos participantes más, pero nos tensa esto, nos sigue estresando, nos sigue motivando, pero el estrés no siempre es negativo. Hay que aprender a reír, a jugar, a desestresarnos, y hay muchísimas dinámicas que vamos a ir comentando al respecto. Bueno, este es el tema y entramos. Fíjate, quiero compartirte el propósito, reflexionar y aprender diferente, aprender, es diferente aprender, diferentes estrategias que nos permitan administrar nuestra inteligencia emocional y la resiliencia para utilizar la energía positiva del estrés en la mejora personal y de la empresa en la que participamos. Y ojalá que se vea este video. Ya lo probamos. ¡Va! 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 Vamos iniciar! ¿Qué es la inteligencia emocional. Vamos a ver algunas definiciones. Pero ve tomando notas y esto nos puede ayudar para ir ubicando las estrategias que podemos aprender. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y controlar las emociones y las de los demás, las suyas y las de los demás generando resultados positivos. ¿Qué significa este proceso de la inteligencia emocional? Percibir las emociones, manejar las emociones, comprenderlas y utilizarlas en nuestro favor. Otra definición, ¿qué es la inteligencia emocional? Se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican sentimiento, entendimiento, control, modificación de las emociones propias y ajenas. Entonces ya no corresponde solamente trabajar con mis emociones, amigas y amigos. Tenemos que trabajar con las emociones de los demás. Y eso lo hemos aprendido y reaprendido en este proceso de un año y medio aproximadamente. Existen dos formas elementales de inteligencia emocional. La interpersonal, que es la relación que tenemos con todos los demás, comprender las emociones de los demás, tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Vimos en el video lo que ocurrió y son situaciones reales que ocurrieron hace varios años. Imagínense en estos momentos cómo estamos en nuestros ambientes laborales. Y también la inteligencia intrapersonal, que significa entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. Miren, esto de la inteligencia emocional es tan importante que hace 10, 12, 15 años, 20 años, no estaba como una materia en las maestrías, diplomados y carreras profesionales. Ahora está incluido en los temas de liderazgo, de coaching, de emprendimiento, el tema de inteligencia emocional. ¿Qué significa? Que en el caso de un líder, en ocasiones es más importante la forma como toma las decisiones, en qué momento toma las decisiones, con qué actitud, con qué energía, con qué carácter, con qué emociones está tomando sus decisiones, que la parte de planeación, la parte de trabajo propio, entonces ha tomado una fuerza muy importante. Esa es la definición. ¿Qué es la resiliencia? Porque vamos a enlazar los tres temas, inteligencia emocional, resiliencia y manejo del estrés. La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. Eso es la capacidad de afrontar. Y yo te pregunto, ¿cuánto hemos sido capaces de afrontar las situaciones que estamos viviendo? ¿Qué si la vacuna? ¿Qué si funciona? ¿Qué si no funciona? ¿Qué un familiar que tuvo COVID? ¿Qué una persona que estuvo hospitalizada? ¿Cuánta resiliencia requeremos ante esto, amigas y amigos? Y la otra definición, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar esto en fuerza motora para superar y salir fortalecidos de ellas. ¿Por qué? Porque la parte resiliente comprende que soy el arquitecto de mi propia vida, de mi propio destino. Esa es la resiliencia, la capacidad para salir adelante. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta del cuerpo que estimula el cerebro y los sistemas nerviosos endócrino y prepara para pelear o huir. Entonces, el cerebro funciona de tal manera que el estrés me permite a mí salir adelante. El estrés me permite tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones hemos tomado cuando el estrés llega a su momento máximo? Una costumbre que se habla de nuestro país, pero yo creo que es general. Trabajamos con más presión, doy mejores resultados cuando estoy trabajando bajo estrés. No es cierto que te piden un informe y el informe es en 15 días, en 8 días, en 6 días, en 5 días, en 4 días, y cuando faltan 3 días, entonces sí nos apura y empezamos a trabajar con eso. Esa es como la dinámica. No es la más adecuada, obviamente, porque todo tiene un proceso de planeación. De tal manera que el estrés es la situación de un individuo vivo o de algunos órganos o aparatos que por exigir de ellos un rendimiento muy superior al normal, los pone en riesgos de enfermar. El problema es cuando el estrés va más allá de nuestra capacidad de resistencia. Y entonces, fíjense, en la parte de salud, llevando esto a la parte de salud laboral, de salud general, de salud personal, el estrés lo que provoca es la oxidación de las células, y la oxidación de las células lo que lleva es a la degeneración de las mismas, y la degeneración de las mismas lleva a las enfermedades crónico-degenerativas. Fíjate, cuando yo era niño, joven, escuchar que alguien tenía cáncer era algo así como muy raro, muy raro. Ahora es parte de la vida normal, la parte del cáncer, de la osteoporosis, de la artritis, del Alzheimer, en fin. Y todo esto viene ocasionado por la oxidación de las células, por la falta de control en las células. De tal manera que, aunque no es una plática de salud, de nutrición, pero sí tenemos que observar esto. Fíjate, iniciamos con que tenemos tres cerebros nosotros. El ser humano, el primer cerebro que se le forma es el reptiliano. El reptiliano es el cerebro que le permite responder automáticamente algo. Si yo no tuviera un cerebro reptiliano, entonces pongo mi mano en la estufa caliente y se me derrite ahí porque no voy a sentir. Entonces, el cerebro reptiliano me dice, José Guadalupe, aguas con esto. El cerebro reptiliano es lo que le permite a la rana, cuando le lanzan a una vasija con agua hirviendo, saltar. Pero fíjate, cuando la rana la colocan en agua y la van tibiando, 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 calentando, calentando hasta hervir, la rana se muere. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro cerebro reptiliano se puede ir acostumbrando y no responder necesariamente en el momento. Después se forma el cerebro límbico, que es el de las emociones, el tema de hoy, aunque están relacionados con el reptiliano, porque en el video vimos respuestas reptilianas de los personajes. Y el tercer cerebro es el neocórtex. El neocórtex es la parte del razonamiento. Como líderes, como colaboradores, como asistentes, como financieros, si estoy en la parte de almacenes, si estoy en la parte de transporte, si estoy en la parte productiva y la presión del pedido que debe salir hoy por la noche, me estresa, me mueve, empieza a combinar la relación de estos tres cerebros. Lo importante es cómo combino yo la parte reptiliana con la parte límbica de las emociones y con la parte neocórtex. Ahí están algunas definiciones, algunas tácticas de supervivencia. El reptiliano en situaciones de peligro se refleja y se refleja como huida, ataque o inhibición. Repito, es importante el cerebro reptiliano porque está relacionado con las emociones, pero no podemos quedarnos ahí. Si yo voy por un callejón, ahí va, voy por un callejón, hay, hay este, acá es, es, ¿cómo se llama? Bardas por un lado, bardas por otro, o hay alambre de púas de un lado y de otro, pero viene un perro frente a mí. ¿Qué hago? Pues inmediatamente la sangre se me sube, me sonrojo, me tenso, la energía se me dispara y entonces tengo opciones o de correr o hasta de saltar. Ahí, ahí, esa barda de púas, no importa lo que suceda. Esto depende del perro que nos ladra y esto tiene que ver con una filosofía empresarial de decir, la toma de decisiones tiene que ver con el tamaño del perro que nos está ladrando. De tal manera que esta tarde yo quisiera decirte que todos, 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 yo también, tenemos que trabajar mucho con la parte emocional y que la parte emocional nos inspire, nos mueva para salir adelante. El sistema límbico, procesos emocionales y la corteza cerebral. Ok. Vamos a entrar a la siguiente idea. Todo lo que percibimos depende de lo que traemos dentro de nosotros, es decir, depende de los pensamientos, depende de las acciones, depende de los sentimientos y eso nos da la interpretación. De tal manera que la tarde de hoy, a ver, ponle un calificativo a la tarde de hoy y puede ser que para alguien sea nostálgica, puede ser para alguien que sea depresiva, deprimente, puede ser que para alguien sea alegre, puede ser para alguien que sea nostálgica, puede ser para alguien que sea poética, puede ser para alguien que sea inspiradora. La tarde es la misma para todos, es la realidad, la misma realidad, pero yo la percibo de manera diferente. ¿Por qué? Por mis pensamientos, por mis creencias, por mis hábitos, por mis acciones y por mis sentimientos. Yo la interpreto de manera diferente y eso me lleva a que yo teme decisiones. Por lo tanto, en este tema de la inteligencia emocional, la resiliencia y el manejo del estrés, la verdad es que yo creo mi propia realidad, creo mi propia realidad y mis creencias definen lo que atraemos a la vida todos los días. A alguien la vacuna no le hizo efecto, a alguien sí le hizo efecto, a alguien entró con muchos nervios a vacunarse, a alguien tan tranquilamente. Es la misma acción, pero diferentes respuestas. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es que cuando yo tengo creencias que me las repito y me las repito, eso, la verdad es que forma parte de mi realidad. Y hay una regla interesante del 90-10, el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El 90-10, si no la has escuchado, si ya la escuchaste, la recordarás. Ok, el 10% es todo lo que nos sucede. El 90% es cómo respondemos a lo que nos sucede. Llueve, cómo respondemos a la lluvia. Me despidieron del trabajo. A muchos, a miles de personas las despidieron del trabajo. Y podemos encontrar que el 10% significa el despido del trabajo. Pero cada persona le dio su interpretación. Esto tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con inteligencia emocional y con manejo del estrés. Y entonces en esta lámina, lo primero es la percepción, lo que yo observo, luego la interpretación que yo le doy, después la emoción que yo le aplico. Y todo esto nos lleva a tomar acciones, el comportamiento en respuesta a las percepciones y el mundo exterior, que está lleno de acontecimientos y hechos observables. Lo que hemos vivido en este año y medio, sin duda que no tiene comparación con lo que habíamos vivido nuestra generación. Pero fíjate, el cerebro es listo. Leía yo hace unos días que el cerebro puede ser nuestro mejor aliado o también puede ser nuestro peor enemigo. Todo depende del cerebro y el cerebro se educa. El cerebro es complicado, pero lo educamos. Lo educamos en la disciplina, lo educamos en la administración, lo educamos en los valores. Entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a cambiar? Hay una zona de alarma y esa zona de alarma es la que nos empresa a estresar. Y lo que leí hace un momento de mi libro es los cierres de ciclos nos estresan. Pero ahí te va una buena noticia. También el cerebro tiene una plasticidad. Es la capacidad del cerebro de reformarse, remodelarse y reorganizarse. Y fíjate, lo que hemos vivido desde marzo del año pasado. Cuando empezó la noticia del COVID, yo venía de México en un autobús. Había ido a entregar mis libros aún a la escuela de Haran Taiwondo, hacer una presentación allá. Y entonces veníamos en el autobús comentando las noticias. Y entonces nos empezó a llenar de inquietud. Los siguientes días fueron como entre duda, credibilidad. Si creo, no creo, están exagerando. Esto es un movimiento político, este es el movimiento mundial. En fin. Pero por ahí de junio, julio, agosto, estábamos al máximo de nuestro estrés. Noviembre, diciembre se modificó. Nos adaptamos. Enero, febrero, marzo. Ya hubo un ajuste ahí también en forma general. Y la verdad es que ahora nos hemos dilatado un poco en esta situación. No digo que debamos hacerlo. Debemos seguir manteniendo la sana distancia y todos los cuidados. Pero fíjate tú, reflexiona qué ha pasado contigo de marzo del año pasado a esta fecha. Y seguramente que tu cerebro ha logrado remodelarse y reorganizarse. Esto se puede conceptualizar como la habilidad del cerebro de modificar o alterar su propia estructura como consecuencia de la experiencia y el pensamiento. Pero fíjate, no podemos tener dos pensamientos en la mente al mismo tiempo. O pensamos en positivo o pensamos en negativo. O tenemos estrés negativo o tenemos distrés positivo. O tenemos algo que nos bloquea y nos paraliza. O tenemos algo, eso mismo puede ser, que nos motiva, nos impulsa a lograr los resultados. Hace unos días terminé un proceso, la primera parte de un proceso, con un proyecto de mujeres indígenas de varias comunidades de aquí de nuestra región y de otros municipios. Y el tema fue que había que preparar a un grupo de 25, al final fueron casi 40 personas de las comunidades, algunas profesionistas, otras amas de casa. Pero había que desarrollar la parte de expresión, de explicar al público, de compartir ideas, temas de violencia de género, embarazo infantil, género, igualdad, equidad, derechos de las mujeres indígenas. Y me impresionó que en el primero y segundo días del taller de desarrollo de habilidades, muchas mujeres no se atrevían ni siquiera a decir su nombre. El tercer, cuarto día, estaban paradas frente a todo el grupo, exponiendo ya en su lenguaje algunos temas. Ese es el romper los paradigmas que tenemos. Y algunas emociones que vivimos, ansiedad, ¿ha sentido ansiedad alguna vez? ¿Ha sentido ira, temor, preocupación, celos, resentimiento, conmiseración? ¿Cuáles de estas emociones han sido como las más comunes en este año y medio de COVID, de pandemia? Pues seguramente la ansiedad, seguramente el temor, la preocupación. No sé si esto ha llevado inclusive a la ira o a los celos o a la conmiseración. La conmiseración es como el dolerme yo de mí mismo. Entonces, esta es una combinación de algunas de las emociones fundamentales que reconocemos en el ser humano. Lo importante es reconocer cuando yo tengo ansiedad y analizar qué siento yo con la ansiedad y qué pasa con mi cuerpo cuando tengo ansiedad o cuando tengo temor o cuando tengo preocupación. Esta es parte de un análisis y este taller nos debe llevar a eso, a un análisis. Pero ante esta situación hay algunas competencias emocionales. Fíjate, inicio por esta. La conciencia emocional. Primero es saber lo que siento. Amigos, amigas, no podemos esconder lo que sentimos. Y tenemos que expresarnos. Aún los hombres, yo creo que, bueno, yo en lo personal me he vuelto más sensible, más sensible y he comentado con muchos amigos cómo la sensibilidad ha aflorado. De tal manera que existe una conciencia emocional. Darme cuenta de lo que siento. Pero con eso irme a la regulación emocional. ¿Cómo gestiono lo que siento? Y después llegar a la autonomía emocional. ¿Cómo autogénero emociones propias que me impulsen y que refuercen mi autoestima? Y esto me lleva a las habilidades sociales. Lo que siento hacia los demás, la empatía. Y yo creo que hoy por hoy, con este ciclo de un año y medio, hemos aprendido a valorar estas habilidades sociales. Hoy seguramente extrañamos esas fiestas, aunque ya hay quienes no dejaron de hacer fiestas. Pero extrañamos eso. Extrañamos esa costumbre nuestra de la cercanía, del apapacho, del beso en la mejilla. En fin, todo eso lo extrañamos. Reconocemos las habilidades sociales. Y la otra es la habilidad para la vida, conseguir mi bienestar y mis objetivos. Bien. En esto de la inteligencia emocional, la resiliencia y el manejo del estrés, nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Recuerden, la parte del hemisferio izquierdo, que es la parte racional, la parte de los números, la parte fría. Y el hemisferio derecho, que es la parte emocional, la parte artística, la parte de la armonía, la parte del arte. Bueno, cuando hay un conflicto, entran los dos cerebros, o los dos hemisferios, perdón. Y el hemisferio izquierdo, lo que me lleva es a eludir una culpa, a llegar a un acuerdo o a llegar a un consenso. Pero lo platicamos. Y fíjate en tus reuniones de trabajo, cómo llegas a acuerdos y aclaras un conflicto. Eludez la culpa a usted. Ok, yo no tuve la culpa. Yo no supe de esto. O está bien, yo acepto mi culpa. O llegamos a un acuerdo, el consenso. Y la parte emocional me lleva a huir, a luchar y a rendirme. Son dos hemisferios. Y esto entra en el conflicto. Y en el conflicto, obviamente, está el estrés, está la resiliencia y está el manejo de la inteligencia emocional. Pensamientos negativos atraen más pensamientos negativos. Son como para rayos. Y esta situación de afrontar las cosas vividas, las cosas complicadas, acordémonos que hay una plasticidad del cerebro. No es fácil este tema. Por eso hay tantos asistentes, amigas y amigos. Por eso agradezco el interés por participar en esto y compartir y que enriquezcamos este tema. Algunos datos estadísticos. Va. México, el país con más estrés laboral. Estos son datos estadísticos. El 75 por ciento de los empleados mexicanos tiene este problema, aseguró GNP Seguros. Las empresas deben generar acciones que propicien al trabajador una vida saludable, dijo la firma. ¿Por qué creen que la regla, la norma 035 de ambientes psicosociales, aspectos psicosociales en los ambientes laborales? México es el país con mayor porcentaje de estrés vinculado al trabajo, pues 75 por ciento de los empleados padecen este problema. Mientras, 25 por ciento de los infartos derivan de una enfermedad ligada a dicho factor, reveló también GNP Seguros. Refirió que de acuerdo con encuestas realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el nivel de estrés en China es del 73 por ciento y de 59 en Estados Unidos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud indica que en México se registraron aproximadamente 75 mil infartos al año. Estas cifras son un claro ejemplo de las condiciones laborales actuales y alertan sobre el alto impacto que pueden tener en la salud de los trabajadores. Miren, yo creo que en las condiciones actuales, piénsalo bien. Pero yo creo que tenemos una ventaja y una desventaja. La desventaja en estos momentos en los ambientes laborales es que cualquier cosa nos pega, nos estresa, nos mueve. Pero también tenemos la ventaja de que habiendo vivido un cambio profundo desde el ser, desde mi forma de pensar, sí podemos ajustar y trabajar mejor, dando gracias primero que tengo trabajo, dando gracias que formo parte de un equipo, lo decía yo hoy o en la mañana. Entonces, ¿cómo trabajamos con las emociones? El estrés es la respuesta automática de nuestro cuerpo ante situaciones que nos resultan amenazantes o desafiantes. Entre 30 y 40 por ciento de la población sufre algún tipo de estrés y ahí se repite el dato, quise reiterarlo. 75 por ciento de los trabajadores sufre de estrés laboral. México ocupa el primer lugar mundial en estrés laboral. 25 por ciento de los infartos son causados por este tipo de estrés. Ciudades con mayor número de estrés, aunque en Europa no nos quedamos y menos con los eventos que suceden cada día, porque eso también nos estresa. Tres factores importantes que causan estrés laboral. Sobrecarga y complejidad de las actividades. Cuando hay procesos complicados y con muchas trabas, que no me pasas el proceso, que no me pasas el pedido, que el pedido salió mal, que el cliente está enojado, que nos devolvieron el contenedor. O sea, todo esto es real o no es real que nos estresa. Entonces, esto significa que más del 70 por ciento de 3.300 organizaciones identificaron como un problema de gran importancia la necesidad de simplificar la forma de trabajo. Y yo creo que esto de un año y medio que hemos vivido, reitera que sí debemos simplificar la forma de trabajo. Yo digo, quizá con mucha visión, con mucho queriendo que las situaciones cambien. Oigan, tan fácil que es trabajar bien, trabajar en equipo, confiar unos en otros. Y lo que hemos vivido de pandemia, los miles de personas que han partido de este mundo, lo que hemos vivido de tratamientos, etcétera, seguramente que nos debe sensibilizar más, nos hace más sensibles a las emociones. Eso tenemos que trabajarlo. La falta de un World Life Balance, contar con políticas adecuadas, es clave para alcanzar altos niveles de productividad. 35 por ciento de casos de estrés laboral resultan en problemas de salud mental. Y la falta de información también genera, genera estrés. Cuando no nos informan o nos informan mal, miren, mi libro hace tres años inició porque recibí una cadena de mensajes en mi WhatsApp, mensajes sin sentido, mensajes, cadenas. Y yo dije, José Guadalupe, yo no replico más cadenas, me pongo a escribir mis propios pensamientos. Entonces, la falta de información o el exceso de información también nos genera estrés. ¿Qué factores intrínsecos al propio trabajo nos generan estrés? La estructura y clima organizacional. Entonces, yo te llamaría, yo te invitaría a que revises, lo dije hoy en la mañana en el curso de reestructuración de equipos de trabajo. Revisa tu estructura y clima organizacional. ¿Por qué eso puede estar afectando el manejo de la inteligencia emocional, el estrés y la resiliencia? Las relaciones interpersonales y el desarrollo de la carrera profesional en el lugar donde estemos. Y esto nos lleva a algo todavía mucho más delicado. ¿Qué son los ambientes tóxicos? Fíjate, los ambientes tóxicos quiere decir qué tanto nosotros estamos viviendo en un ambiente tóxico. Aquí te paso unos datos. Táchale ahí lo que esté sucediendo en tu lugar de trabajo. ¿Cómo identificar un lugar de trabajo tóxico? El trabajo en equipo no existe. Cuando hay problemas se buscan culpables y no soluciones. Las reglas no aplican igual para todos. Los chismes tienen mucho peso. Ojo con esto. Este es un tema que en todas las empresas me encuentro. Cuando yo pregunto, oigan, aquí no hay chismes, ni hay rumores. La gente se empieza a reír. Eso significa que sí existe. Es una situación real. No hay claridad en funciones y objetivos. Otros toman crédito por sus logros. No existe equidad. Y la otra lámina dice, el trabajo no existe. Circulan rumores y chismes. Bueno, esto es algo real que sucede. En qué ambiente trabajas mejor, del lado izquierdo o del lado derecho. Por lo tanto, y esto en la norma 035 está muy identificado, el espacio, la maquinaria, los ruidos, la iluminación, las relaciones internas, las evaluaciones de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Siete señales de un ambiente laboral tóxico. El absentismo, que es diferente al ausentismo. El absentismo quiere decir que hay casos que, aunque no están justificados, faltas a trabajar. Yo me he encontrado en algunas huertas, no digo de dónde, pero en algunas huertas me encontré un chico que me decía, estábamos hablando del tema de valores. Y entonces se acercó a mí, lo vi muy estresado y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te sucede? Platícame. Y entonces resulta que me platicó que él sentía un piquete en el estómago. Cada vez que iba a entrar, abría la puerta de la huerta. Tuvimos que trabajar con él, identificar qué es lo que le picaba el estómago y, bueno, faltaba muy seguido. Este es el absentismo. El maltrato por parte de los superiores, esto es parte también del estrés, del manejo de la inteligencia emocional y de la resiliencia. La mala comunicación, la comunicación no es directa, está incompleta o bien no es del todo verdad. Esto altera nuestros ambientes laborales. La poca planeación, el poco manejo de la rotación del personal. Perdón, me fui. La otra es el liderazgo dictatorial. Este es otro de los aspectos también que nos indica que hay un ambiente tóxico. Esto nos revisa en tu entorno. Los problemas de roles de trabajo, cuando no está clara una función de trabajo y tengo duda de si lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto, me altera, me estresa, me hace que me alteren mis emociones. También el moving, que es el acoso laboral o moving, suele ser una de las situaciones más comunes en un ambiente laboral tóxico. Estoy poniendo como el entorno, porque esto nos lleva a que tenemos que trabajar con creencias y hábitos. Las creencias son valores, vivencias, normas. Los hábitos es mi capacidad, mi conocimiento y mi forma de tomar las decisiones. Imagínate cuántas creencias tenemos. Imagínate si cambiamos de creencias ahora, de marzo del año pasado hacia ahora. Seguramente hemos cambiado muchas creencias, muchas creencias del saludo. Quizá hemos cambiado creencias del propio proceso de higiene de nuestras manos, de nuestra persona, de los espacios laborales, de los espacios en casa. Seguramente hemos modificado creencias y hábitos, también la forma de manejarlo. Y entonces esto nos lleva a algo muy importante que es inclusive grave. No sé si lo has escuchado, seguramente sí, pero el exceso de estrés, el exceso de falta de administración de la inteligencia emocional, nos lleva a una situación que es el síndrome de Bourneau. El síndrome de Bourneau es algo que sucede en las empresas. Esto se originó en estudios en el ambiente médico cuando se empezó a detectar un agotamiento físico y mental en el ambiente médico de médicos, enfermeras, hace muchos años. Pero ahora, fíjate, si yo estoy estresado en mi trabajo constantemente, si a mí me altera vivir en mi ambiente de trabajo, en el lugar donde estoy, puede ser que esto se vaya hasta el grado de un síndrome de Bourneau. Cuáles son algunos síntomas, los cambios de actitud relacionados con malos modales hacia los demás, suele ser una clave para identificar este síndrome. Es la manera inadecuada de afrontar el estrés crónico caracterizado por un agotamiento emocional. ¿Cuáles son las recomendaciones? Es adaptar las expectativas que yo tengo de un ambiente laboral, intentar equilibrar los diferentes ámbitos personales, limitar el tiempo de trabajo, buscar estrategias de control del estrés. Y esto me lleva definitivamente a administrar esto. Formas simples para prevenir el burnout y el estrés. Entonces, aprende que tu salud es primero, tener el apoyo de familia, amigos es importante. Es mejor delegar que intentar hacerlo todo tú mismo. Nos estresa saber que yo tengo que hacer todo, tengo que hacer todo, porque no confío en los demás. Hoy en la mañana lo comenté. Necesitamos desarrollar las habilidades y las competencias de los demás para delegar y como tranquilizarnos y saber que en el equipo estamos resolviendo toda una situación compleja. Si estás cansado, descansa. No pospongas tu felicidad. Si no disfrutas de tu trabajo, déjalo. Tus necesidades vienen primero que las de los demás. Aprende que nada es más importante que tú mismo. Hay que trabajar en esta parte. Y fíjense, no sé si lo podamos ver, pero este video lo grabé hace algunos meses. A ver si corre video. Amigos empresarios y de recursos humanos, son momentos de hablar claro con tu gente. Investiga si hay compromiso, si hay interés, si hay sentido de pertenencia, si hay decisión y actitud. Si no, invítale a que busque otro trabajo. O capacítala e invierte en ella. José Guadalupe Sáenz, consultor y facilitador. Esto lo grabé, este mensaje aparece en mi libro, pero lo grabé a partir de la norma 035, porque tenemos que hablar muy claro con los demás. Y hablar claro no significa agredir, significa que utilicemos una comunicación muy clara. Y estos son algunos tipos de factores psicosociales. Me salto esto muy rápidamente, porque no es un taller de la norma 035, pero hay factores del puesto, factores organizacionales, factores de características individuales, de personalidad, factores extralaborales. Te invito a que veas este video, que habla precisamente del estrés relacionado con calidad de vida y nivel de vida. Va. Es de un doctor... Ay, perdón, perdón, se me fue. Pero perdón, 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 perdón. A ver si es cierto. A ver si es cierto que estoy aquí. A ver, me dicen si se ve. Corre el video. Va. El estrés, si es igual a sufrimiento, lo contrario, se llama felicidad. La pregunta es, ¿existe la felicidad? Utópicamente un montón de gente va a decir que no. La realidad es que la felicidad existe y se mide. Se llama médicamente bienestar subjetivo percibido y se mide en el mundo entero. Y cada persona tiene distintas condiciones de bienestar de acuerdo a su calidad de vida, no nivel de vida. Nivel de vida es si tenés un millón de dólares. Calidad de vida es si disfrutás lo que tenés. Nivel de vida es una posesión o algo. Pero la calidad es una diferencia entre tu expectativa sobre determinadas variables, lo que decías de la vida, y tu realidad vivencial. Si la diferencia entre tu realidad vivencial y a lo que aspirás es muy alta, esto determina, esta diferencia, una baja calidad de vida. Calidad de vida es que tan contento estás con tu realidad vivencial. La conversión de la realidad a través del esfuerzo personal no es ganarte la lotería, es ganarte el peso con tu esfuerzo personal logrando un no, a un sí a través de tu trabajo. Si eso sucede, vos achicás la diferencia entre tu realidad y tu expectativa. Cuando más chico es esta diferencia, mejor es tu calidad de vida. En el Hospital Central Municipal de San Isidro hacemos un test que se llama índice de calidad de vida a todos los pacientes que atendemos en el Servicio de Medicina del Estrés. Y una de las cosas que medimos es calidad de vida. El test que hacemos en el hospital nos permite en 50 parámetros distintos consultar a la gente de 1 a 10 cómo se siente, por ejemplo, en el barrio donde vive, cómo se siente con su principal grupo de referencia familiar, si tiene amigos y 50 variables, eso saca una cantidad de estadística, determina una calidad de vida y el sistema, el software, nos indica cuáles son sus debilidades relativas. Por ejemplo, que te faltan amigos, la felicidad que existe y se llama bienestar subjetivo percibido casi no existe en aislamiento. Los argentinos, en todo el concierto de países, estamos en número 17 y 18 de felicidad. Estamos llamativamente bien. ¿Sabés por qué? No. Porque hay mesa. Hay amigos. Es buenísimo. Hay fútbol. Es la intencionalidad de buscar el bienestar y eso debe hacerse. No se es feliz espontáneamente. Hay algo que es la U de la felicidad. Esto se midió en el mundo entero. En términos generales, las personas más felices son alrededor de los 20 años porque a los 20 años tenés un futuro, tenés sueños, tenés un montón de cosas por construir. Después viene la realidad. Entre los 40 y 50, las cuestiones se complicaron un poco más. Empieza a ser mejor de acá para arriba. La U de la felicidad significa que el bienestar puede estar entre los 60 y 70 para arriba. La vida es un proyecto y una construcción. La U de la felicidad mide exactamente que es más feliz entre a los 20 y a los 60. A los 60 ves las cosas distintas. Empezás a valorar lo que tenés. Empezás a darte cuenta de lo que te queda. Valorás el tiempo presente. Empieza a aparecer la perspectiva de un fin y empieza a aparecer la perspectiva de la vivencia del momento presente. No somos seres racionales. Somos seres emocionales que razonan. Acá hay mucha más razón que emoción y sentimiento. ¿Y acá? Y acá empezás a valorar el sentimiento. Muy bien, fíjense. Este video habla de la calidad de vida y de nivel de vida. Entonces, esto tiene que ver cuando la presión es muy fuerte por un nivel de vida, el estrés aumenta. Cuando, dice el doctor, cuando achicamos el nivel de vida con la calidad de vida, entonces el manejo del estrés se hace más ligero, se hace más suave y, bueno, más equilibrado. Ok. Vamos a entrar a algunas estrategias para la inteligencia emocional. Decíamos que la inteligencia emocional es, o la definimos como la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás, así como el conocimiento para manejarlos. La administración de nuestras emociones nos permite inclusive fortalecernos, ayudar al desempeño profesional empresarial. Y la inteligencia emocional dice que no se puede tener éxito solo dependiendo de nuestras facultades intelectuales, sino que el manejo de las emociones son la piedra angular del éxito. Ya comenté que hace muchos años no existía la materia de inteligencia emocional como tal en una carrera profesional o en una maestría o en un doctorado. Ahora, inclusive, a nivel preescolar, a nivel primaria, en el libro de texto de tercero, segundo, tercero de primaria, aparece el tema de inteligencia emocional y al niño le preguntan ¿qué es donde te duele cuando te enojas? Porque llevamos al niño a que identifique y en ese proceso vamos a entrar. ¿En qué beneficia la correcta administración de nuestras emociones? Incrementa la autoconciencia, nos facilita elegir aptitudes, mejoramos nuestra capacidad de trabajo en equipo, nos ayuda a crecer socialmente, aumenta la motivación y otorga liderazgo, nos brinda más posibilidades de desarrollo personal. Y vámonos a las cinco cualidades, esta es la parte clave porque aquí vienen estrategias, inclusive va a haber aquí algunos ejercicios. ¿Cuáles son las cinco cualidades de la inteligencia emocional? Son cinco, autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y sociabilidad. Ok, vámonos con el primero. ¿El autoconocimiento qué es? Significa ser consciente de uno mismo, conocerme, conocer la propia existencia y ante todo el propio sentimiento de la vida, es la capacidad de conocer un sentimiento en el mismo momento en que ocurre. Miren, no sé si les pasa lo mismo que a mí me ocurre y creo que a la mayoría. Nos da miedo analizarnos a nosotros mismos, nos da temor autoconocernos, pero ¿sabes qué? Yo no sé por qué desde hace dos, tres, cuatro, cinco años ha aumentado el tema de las meditaciones, ha aumentado el tema de los retiros, ha aumentado el tema de los audios, los videos que tienen que ver con la parte personal. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba la carrera, los bestsellers eran de otro tipo de temas, ficción inclusive. Ahora los bestsellers en los libros hablan de la parte personal, por lo tanto se hace patente en este momento el conocimiento de la persona. Conocemos más nuestro automóvil que nosotros mismos. Ahora, ¿cómo se logra el autoconocimiento? Van las estrategias, anótalas por ahí. Primero, para poder manejar la inteligencia emocional primero necesito tener una actitud autocrítica, saber qué me enoja no es malo saber que me enoja y saber que estoy enojado, autoevaluarme realmente. Inclusive en mi equipo de trabajo llegar a una reunión y decir, ¿saben qué? Hoy estamos alterados todos. A ver, como que no estamos concentrados. Lo hemos hecho en algunos ejercicios en empresas porque lo notas tú el lunes a las siete de la mañana en el momento de la reunión. ¿Ves que alguien está alterado? Bueno, hay dinámicas, hay dinámicas de manejo del estrés. Aquí está el libro de manejo del estrés. Hay muchos elementos ahí de programación neurolingüística, de neurociencia que nos ayudan a trabajar con esta parte. Conocer nuestros miedos, fortalezas y debilidades. Amigas y amigos, yo creo que la pandemia nos ha traído como una consecuencia positiva el reconocer nuestros miedos, el meternos en nuestro interior, conocer nuestras fortalezas y conocer nuestras debilidades. Nombrar o simbolizar nuestras emociones. Programación neurolingüística tiene varias dinámicas, varios juegos, varias estrategias que nos llevan, por ejemplo, a nombrar mi emoción en un ejercicio de análisis de historia personal o de regresión inclusive, me lleva a mi José Guadalupe a nombrar y simbolizar mi emoción. ¿Desde cuándo la traigo? ¿Quién me enseñó que el calor me hace enojar? ¿Quién enseñó que cuando escucho una voz grave me impacta y me da temor? Pero tengo que nombrarlo y simbolizarlo, tener confianza en uno mismo, reconocer cómo los sentimientos nos afectan. Déjame tomar un poco de té. Bueno, el té lo tengo acá, el agua lo tengo ahí. Reconocer cómo los sentimientos nos afectan. No es sencillo esto porque es trabajar con el equipaje que traigo, pero además, amigas y amigos, es el único equipaje que tengo, no tengo otro. No hay una farmacia donde yo pueda ir por otro corazón. No hay una farmacia donde pueda yo ir por otro hígado que me sostenga mis emociones. Reconocer las emociones cuando aparecen y atento a reacciones que provocan. Darse cuenta de las respuestas fisiológicas y estímulos desencadenados. Sería importantísimo que en el equipo de trabajo yo detecte qué le afecta a Arturo, qué le afecta a Magdalena, qué le altera a mi jefe y que mi jefe sepa qué le altera a José Guadalupe. Sería formidable porque, lo hablaba hoy en la mañana, es importante formar equipos de trabajo, reestructurar nuestros equipos de trabajo. Tiene que ver con esto, reconocerse, aceptar lo que sentimos, no escondamos lo que sentimos. Ahora, te lleva a un ejercicio, nos lleva un minutito, lo vamos a hacer muy rápido. ¿Qué tanto conoces tus emociones? Escríbelas ahí. Vamos a invertirle un minuto en esto. ¿Qué tanto conoces tus emociones? ¿Qué te hace enojarte? ¿Qué te tranquiliza? Anota algunas ideas. Este es un taller. ¿Qué tanto conoces tus emociones? ¿Qué me enoja? ¿Qué me entristece? ¿Qué me deprime? ¿Qué me hace sentirme nostálgico? ¿Qué me tranquiliza? ¿Qué me alegra? ¿Qué me altera? Ponle todas las acciones y consecuencias que se te ocurra. Y esto puede ser un ejercicio que le dé seguimiento, tarea. ¿Sale? Pero lo importante de este primer paso de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Yo no puedo tomar decisiones si no me autoconozco. ¿Sale? Y esto me lleva al ambiente laboral. En el ambiente laboral sentimos alegría, rechazo, envidia, frustración, enojo. ¿Qué pasa cuando vas con tu jefe, presentas un proyecto y te lo rechaza? O tu equipo de trabajo. ¿Y qué pasa cuando lo corriges, vas de nuevo y te lo rechaza? ¿Y qué pasa frustración, enojo? ¿Qué pasa cuando alguien hace muy bien algo y tú no lo puedes hacer? Pues llega a existir la envidia o el rechazo o la alegría. Vámonos al segundo nivel para alcanzar en tiempos. Autocontrol significa la capacidad de controlar mis emociones. ¿Cómo controlo mis emociones? ¿Es estar consciente yo mismo de la capacidad de tranquilizarme a mí mismo, de desembarazarme de una ansiedad, de tristeza, irritabilidad, consecuencias? Aquí hay ejercicios, hay muchos ejercicios de inteligencia emocional, de neurociencia. ¿Cómo se logra el autocontrol? Uno, confiar en mis decisiones. Dos, conocer nuestras responsabilidades. Tres, liberar la ansiedad respirando. La respiración es profunda. Es importante la respiración. En muchas meditaciones se habla de la respiración como parte de reconocer lo que está sucediendo, qué sentimos con nuestra respiración, cómo nuestra respiración entra a todo nuestro cuerpo, cómo podemos tranquilizarnos a través de la respiración y la respiración significa tener oxígeno y el oxígeno se va al cerebro y el cerebro se oxigena y entonces hay más tranquilidad. Capacidad de concentración y de prestar atención. ¿Cómo andamos en esta capacidad de concentración? Pensar antes de hablar, evitar juicios erróneos. Hay que evitar enjuiciar así fácilmente y por cualquier razón. necesitamos sí cuestionar pero necesitamos estar seguros de por qué estamos vamos asignando una calificación a una opinión. Controlar las emociones, tranquilizarse a uno mismo, deshacerse del enojo, la tristeza, ansiedad, permitiéndose sentirlas y el ejercicio aquí es a ver, analiza ¿qué te ha pasado? ¿qué me ha pasado cuando pierdo los estribos? cuando me enojé, me alteré, a ver, recuerda alguna discusión que tuviste hace unos momentos, hoy en la mañana, ayer, la semana pasada o hace tiempo, ¿qué pasó con que perdieras los estribos? ¿qué te ocurrió? ¿recuerdas esa discusión? ¿qué recuerdas de ella? Seguramente recuerdas el rostro, recuerdas la voz, recuerdas las manos, quizás no recuerdas de qué discutías, entonces, ¿qué pudieras haber hecho en su lugar? En lugar de perder los estribos, enojarte, alterarte, ¿qué pudiéramos haber hecho? Entonces, esto es importante. Y vámonos al tercer nivel, la capacidad de automotivación, esta es la capacidad de motivarme a mí mismo, significa ser aplicado, tenaz, permanecer en la tarea, no desanimarme, que todo salga bien, no dejarme desalentar, ordenar mis emociones, ¿cómo lo hago? ¿cómo se logra la automotivación? Primero, tomar la iniciativa de hacer las cosas, innovar, busca nuevas cosas, busca innovar, aplica la rutina nuevas formas, aplica la comida nuevas formas, aplica tu quehacer diario nuevas formas, yo les digo en los empaques, aplica la forma de seleccionar el aguacate, nuevas formas, nueva creatividad, haz que sea diferente, tener siempre una actitud y aptitud optimista, tenemos que trabajar mucho con el optimismo y más desde el año pasado de marzo, mente positiva, hay que trabajar mucho con las ideas positivas, porque esto se contagia, esto es energía y la energía tiene que ver con inteligencia emocional, el compromiso, control de las reacciones utilizando la propia energía, le sobra una S, la propia energía, cómo utilizo mi propia energía para las reacciones, controlar el nivel de expectativas, el doctor del video decía que la expectativa de un nivel de vida muy alto me lleva a estresarme cuando no alcanzo, porque tengo una alta expectativa, lo mismo pasa en los trabajos en equipo o el equipo o el trabajo en equipo, tengo muy altas expectativas de los demás y entonces no se da y me complico, cuál es el ejercicio, identificar, identifica qué te desanima, anota rápidamente, qué te desanima, qué te anima, qué te hace decidirte, cuándo tomas una decisión, en qué momento tomas una decisión, de qué tamaño es el perro que te sigue, ¿me captas la metáfora? Si es un perro Doberman con rabia inclusive en ese túnel en el que voy corriendo, pues obviamente me prende más el estrés y me hace tomar otra decisión, pero si es un chihuahueño, tranquilo, pues el estrés es de diferente nivel. Cuarto nivel o cuarta habilidad, empatía, el reconocimiento de las emociones ajenas, es la habilidad que tengo, que tienen los demás para, a ver, se me perdió mi imagen, a ver, no sé si se perdió mi imagen, ay, perdón, sí, ya no se ve la presentación, a ver, espérenme, algo pasó aquí, se me bloqueó de pronto, a ver, ¿ya se ve? ¿ya se ve? No, todavía no, a ver, entonces, la tengo que compartir, a ver, aguanten, esto es estrés, claro que es estrés, a ver, va, char, aquí le pongo char, sí, a ver, ya, ya, ya se ve, ¿me dicen, por favor? Sí, ya se ve, ok, ven, significa esto estrés o no es estrés, y yo podría enojarme en este momento, pero le doy bendiciones a la vida, porque me permite saber que la tecnología también nos falla, ¿sale? Es la habilidad que le permite a los individuos concebir las carencias, ¿cómo se logra la empatía en cual estábamos? Sí, escuchar a los demás, ¿sí? Escuchar a los demás, ver las necesidades del otro, ponernos en la situación de otras personas, capacidad de captar los estados emocionales de los demás y reaccionar asertivamente, esto es parte de este proceso, ¿qué más está aquí? Percibir los propios estados emocionales y cuidar los elementos no verbales asociados, ¿qué significa esto? Estar empáticos a la otra persona, y es un ejercicio de discusión, identifica lo que ocurría con la otra persona cuando discutiste, o cuando llegaste a un acuerdo, ¿qué ocurría con la otra persona? Yo creo que hoy tenemos que reaprender a escuchar, a ver, a detectar, a ver qué sucede con los demás. Este es el cuarto nivel o la cuarta habilidad. Vámonos a la última habilidad, la sociabilidad, el control de las emociones y el control de las relaciones. es la capacidad de conocer los sentimientos de otros y actuar de una manera, de una nueva forma, manejar los sentimientos, ser capaz de manejarme las emociones. ¿Cómo lo hago? Con la sociabilidad. Primero, tener en cuenta las normas de la buena conducta. Le falta la R. Tener en cuenta las normas de la buena conducta. Amabilidad. Amigas y amigos, tenemos que trabajar mucho con la amabilidad, el saludo, aunque ya no sea cercano y de frente y de mano y de beso, pero tenemos que saludar a los demás, sentir que estamos junto a los demás, memorizar el nombre de todos los miembros del grupo, minimizar la sensación de aislamiento, estar dispuesto a colaborar y a trabajar en equipo. La amistad y el compromiso con los compañeros es algo que tenemos que trabajar al nivel de las empresas. No quiere decir que todos seamos amigos y compadres, pero sí podemos fomentar las buenas relaciones y eso va a ayudar en el ambiente laboral, en el manejo del estrés, en la resiliencia y en la inteligencia emocional. Habilidad para relacionarse adecuadamente con las emociones ajenas. Sintamos lo que los demás sienten, relacionarnos con asertividad, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo compartimos nuestras ideas y el ejercicio aquí es cómo son mis relaciones con los demás. Analiza. Cómo son tus relaciones con los demás. ¿Vale? Analízalas y esto te queda de tarea. Y vamos al tema de la resiliencia. Fíjate, encontré esa fotografía, esa es mía, esa foto, encontré esa flor en ese espacio y yo me pregunté cómo nace esa flor ahí. sin duda que es una gran capacidad de resiliencia. La resiliencia te permite recuperarte, no dejarte vencer, manejar la presión, superar la tristeza, crecer a pesar de los problemas, vivir con sentido del humor, aprender de los errores, enfrentar los problemas, controlar las emociones negativas, activar tus actividades, activar tus actividades en momentos difíciles. Esto es la resiliencia y lo vivimos. Todos los días lo estamos viviendo, pero debemos aprender a manejarlo. Hay cuatro dimensiones de la resiliencia. La parte física, la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual. ¿Cuál es más importante? No sé, tú da tu opinión, pero las cuatro están muy relacionadas. Sin duda que la parte espiritual, la parte del propósito de vida, el sentido de trascendencia, sin duda que esa es una base fundamental, pero también la parte emocional, la autorregulación, la empatía, el amor propio, las relaciones interpersonales, pero también la mental, la concentración, la creatividad, optimismo, flexibilidad mental. Leamos, amigas y amigos, leamos, hay audiolibros, mi libro ya está en audiolibro, está en libro electrónico, en un rato más te digo cómo encontrarlo. La parte física, flexibilidad física, fortaleza, resistencia, autosanación, cómo se ha hecho importante este tema de la autosanación. Algunas dimensiones de la resiliencia, me voy muy rápido, hay varias láminas en esto. Primero es introspección, motivación esencial, autorregulación emocional, independencia, autonomía emocional. Este material va a quedar ahí en la grabación y bueno, obviamente en la página lo podrás rectificar ahí. Confianza en sí mismo y en sus propios recursos, la capacidad de relacionarse con los demás, la actitud positiva y de optimismo, el sentido del humor, la colaboración y el compromiso, la moralidad, la ética, la coherencia, todo esto tiene que ver con la resiliencia. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Es un, tiene un sentido de autoestima fuerte y flexible. O sea, imagínate, lee las historias de los grandes hombres y mujeres, todos somos hombres grandes y mujeres, me refiero a quienes aparecen en una biografía y ve cómo manejaron su autoestima, cómo salieron de las, de las, de las cenizas. Hace unos días hice una meditación de, de, del ave fénix. Qué impresionante el ave fénix que resurge de las cenizas. Esta es la persona resiliente, independencia de pensamiento y acción, la habilidad para dar y recibir en las relaciones con los demás, el alto grado de disciplina y de sentido de la responsabilidad, reconocer y desarrollo lo de las capacidades. Algunas otras, capacidad para comunicar sentimientos de manera adecuada. Tenemos que comunicar los sentimientos, no podemos guardarnoslos. Inteligencia emocional no es guardar, les decía yo, como una olla apresto, una olla apresto, ahí guardados. Estallamos al rato, una gran tolerancia al sufrimiento, capacidad de concentración, las experiencias personales son interpretadas con un sentido de esperanza, capacidad de afrontamiento, apoyo social. Mente abierta y receptiva a nuevas ideas, disposición para soñar. Amigas y amigos, esta parte me emociona. En mi libro hay una poesía que dice ¿en qué momento los adultos dejamos de soñar? ¿en qué momento perdimos nuestros sueños de niño? Recuerda qué sueños tenías a los 5, 6, 7, 8 años de edad y recupera esos sueños en proyectos, en actividades, en escribir tu historia. En mi libro hablo de escribir tu historia, invito, la estructura del libro es, te lleva a escribir tu historia, soñar, soñar, soñar. Yo creo que soñar tiene mucho que ver con inteligencia emocional y manejo del estrés. Gran variedad de intereses, un refinado sentido del humor, la percepción de sus propios sentimientos, encontrarle un sentido, un propósito significativo a la vida. Amigas, tenemos que trabajar mucho, amigos, tenemos que trabajar mucho en esto, la creencia de que uno mismo puede influir alrededor, en el entorno podemos influir y eso nos ayuda a manejar la inteligencia emocional, a sentir que pertenecemos, que damos. El ser humano pierde su sentido cuando deja de ser útil y cuando deja de ser útil se estresa. La creencia de que uno mismo puede aprender de experiencias y en este tema de la resiliencia en tiempos de COVID, la primera etapa es la prevención, identificar amenazas, formar y desarrollo de gestión de problemas y conflictos y luego viene la segunda etapa que es la solución, el plan de crisis, gestión de continuidad del negocio, si estamos hablando de negocio o de nuestra persona y de liderazgo basado en soluciones. Y luego viene la parte de la recuperación que es el aprendizaje de las crisis, asumir las consecuencias positivas y negativas, reforzar las fortalezas para ir cerrando. ¿Qué recomendaciones podemos hablar de la resiliencia en las empresas? Realicen actividades que permitan reforzar el manejo de las emociones y mejorar las relaciones interpersonales. Amigas y amigos, salgámonos de los parámetros sin dejar la formalidad de los procesos de trabajo, pero salgámonos a tener algunas actividades que refuercen nuestras emociones. Hay empresas donde hay un gimnasio, hay empresas donde estoy colaborando aquí, donde hay un gimnasio, donde hay gimnasia todos los días, donde hay una perilla de box ahí, donde hay un lugar para almohadazos, donde hay un, para echarse maromas, es parte de esto, promover el desarrollo de actitudes personales y sociales. Y esto en recursos humanos, y hago un llamado aquí a todos los amigas y amigos que están de recursos humanos, de desarrollo humano, echen a volar la imaginación y si quieren nos comunicamos, estoy a sus órdenes, pero nos comunicamos, podemos hacer mucho en la programación de trabajo más flexibles, de actividades personales, de actividades de integración, organizando y dando tiempo al uso de recursos, identificar fuentes de ventajas competitivas, desarrollar las competencias gerenciales necesarias para afrontar el reto de la competitividad empresarial. Este es un tema que en las empresas me han estado solicitando mucho, la parte de liderazgo, y hoy decía en la mañana que muchas personas se van de las empresas por causa de una mala dirección de los jefes de línea, de los supervisores o de los gerentes, en fin, esto tenemos que trabajarlo. Y este es un ciclo del manejo de las emociones. Entonces, aquí está la primera, que es la exposición de nuestra posición sincera y directa. Tenemos que hablar muy claramente, expresar nuestras ideas, expresar nuestros sentimientos, ubicar el conflicto en el presente y proyectar el futuro, afirmar lo que se quiere obtener en la solución de un conflicto, preguntar y evaluar las necesidades de la otra persona o la otra parte del conflicto, escuchar con empatía, valorar las expectativas, emociones y sentimientos de los otros, y buscar fórmulas considerando un ganar-ganar. ¿Se acuerdan del séptimo hábito? Ganar-ganar. Esto hay que trabajarlo en los equipos de trabajo, y esto tiene que ver con inteligencia emocional. Vámonos para cerrar, el estrés. El estrés rápidamente no es un invento de la edad moderna, es algo natural y fisiológico, y el estrés tiene que ver con esto, tiene que ver con la respuesta del individuo ante las demandas que recibe, desgaste causados por la vida. ¿Vale? Y hay tres personajes de la obra del estrés. El estrés propio, ese es estrés, imagínate, pero es estrés positivo, es estrés negativo. Si le llega el estrés negativo, se partió el asunto y quizás se suelte de ahí. Pero también están los eventos estresores. Hay muchos eventos estresores y la capacidad de adaptación. Esos son como los tres elementos del manejo del estrés. Y el estrés positivo se percibe como algo que podemos afrontar, mejora la actividad cognitiva, potencia nuestra actividad y la productividad. Se presenta como un reto, produce bienestar y equilibrio, provoca vitalidad. Hablar en público tiene dos sentidos. El estrés positivo, que es el que me motiva a hablar con más fuerza, con más emoción, con más enjundia, o el que me paraliza. Se los decía a este equipo de mujeres indígenas, el estrés te puede bloquear o te puede impulsar. El estrés negativo se percibe como una demanda, disminuye el rendimiento, provoca inquietud, se presenta como una amenaza, genera ansiedad y preocupación, produce fatiga. Entonces, es la misma energía que sale por un canal distinto o con un enfoque diferente, positivo o negativo. Por ejemplo, ¿este es estrés positivo? Claro que sí. ¿Qué más? Este es estrés positivo. Todo esto es estrés positivo. Son imágenes de estrés positivo pero también hay imágenes de estrés negativo que nos enfrentamos a la vida diaria. Es una respuesta natural del individuo, requiere un proceso de adaptación, depende del entorno, pero hay tres categorías de estrés, de estresores, identifícalos. Estresores cotidianos, llevar todos los días el niño a la escuela antes de irme a trabajar, preparar todos los días mi almuerzo o hay acontecimientos vitales estresantes, eventos catastróficos y para ir cerrando, hay factores estresantes personales, laborales y psicosociales. Todo esto tiene que ver con nosotros y hay consecuencias físicas, somnolencia, dolor de estómago, colon irritable, resfríos frecuentes, dificultades para dormir, dolores de cabeza, jaquecas, cansancio, fatiga, necesitamos conocernos, taquicardia o palpitaciones fuertes, bruxismo, aumento o disminución del apetito. Esas son consecuencias físicas, pero también hay consecuencias psicológicas del mal manejo del estrés, dificultades para pensar, temor a no poder cumplir con las obligaciones, baja motivación, problemas de memoria, angustia, ganas de llorar, inquietud, hiperactividad, dificultades para conceptuar, tristeza, desgano, ansiedad, constante irritabilidad. ¿Has sentido esto alguna vez? Yo no sé si me da tiempo, pero hay una serie de preguntas. Me voy muy rápido. ¿Podré tomar dos minutos? Mira, este es un diagnóstico de estrés. Me voy muy rápido. Ve rápidamente viendo qué te pasa. Me enfermo con frecuencia sin explicación, resfriados y gripas. Ponle palomitas si te sucede. Dos, tengo dolores intestinales, gastritis, colitis, opresión en el estómago, indigestión, diarrea. Tres, mi apetito cambia, como demasiado o se me olvida comer. Cuatro, cambio de peso constantemente. Para quitar el estrés utilizo alcohol, calmantes, antidepresivos, experimento insomnio, me despierto, me fatigo rápidamente, sufro de agotamiento, me siento decaído. Nervios con falta de ánimo, experimento dolores de cabeza. Lo estoy pasando para que va a quedar grabado ahí. ¿Qué otro? Pulso acelerado, me retumba en la garganta, siento presión en el pecho, espasmos en la garganta, problemas al orinar, impotencia en el varón, frigidez y cambios menstruales en la mujer, presencia de niveles altos de azúcar, triglicéridos, espasmos musculares, dolores de cuello, experimento manos y pies muy fríos, hiperventilación, me sofoco rápidamente. En fin, son 20 que ahí quedan grabados en este taller. Y los resultados es que si tuviste de 20 a 15, el estrés es alto, daña tu salud. Si es de 14 a 10, el estrés se vuelve dañino para tu salud. De 9 a 5, aún puedes manejar tu estrés y 4 a 1, muy atento para balancear tu estrés. Voy terminando con diferencia entre el estrés. La presión estimula, es un reto físico, psicológico, motiva a aprender y a superarse, se siente satisfacción. En cambio, el estrés, la presión aumenta, la capacidad física se limita, se bloquea y se vuelve esto. Orientaciones finales con esto. Concluyo. Elabora una lista de tus tareas por orden de importancia y establece un horario al principio de cada día. Esto te va a permitir bajarle al estrés. Dos, tómate breves descansos con intervalos regulares a lo largo de cada día. Sal, respira, párate. Si estás estresado, bueno, lleguen a un acuerdo. Sal a la ventana, respira profundamente, estira los brazos, haz un ejercicio, camina, haz unas sentadillas, en fin. Y esto te va a permitir reactivarte. Vigila tu postura, cómo te sientas, controla periódicamente que no estés mal sentado, consume alimentos sanos, limita cantidad de estimulantes, acuéstate por lo menos media hora antes de lo habitual, levántate un cuarto de hora antes de lo necesario, reduce todo lo posible el estrés que te rodea, busca tu lugar de trabajo, por eso la norma 035 habla de esto, establece citas frecuentes para hablar y compartir. Voy concluyendo, libere sus emociones reprimidas, permite tu mente desconectarte al menos dos veces al día, realiza al menos 10 o 15 minutos de ejercicio físico y aprende a relajarte. Busca la forma que más te guste, respiración profunda, meditación, yoga, la relajación tranquiliza, fortalece pensamientos positivos y eleva las defensas del cuerpo. Amigas y amigos, todo esto para concluir diciendo hay que aprender a disfrutar la vida. A veces no es fácil, pero si disfrutamos la vida, disfrutamos las complicaciones, nos apasiona lo que hacemos, creo que estaremos caminando en un mejor manejo de nuestra inteligencia emocional, la resiliencia y el manejo de nuestro estrés. Con esto concluyo, si hay preguntas, perdón por haberme pasado, bueno, estamos en tiempo, pero las preguntas y respuestas, si me pueden compartir algunas preguntas, sus opiniones, estoy a sus órdenes, ahí están mis datos, está mi canal de YouTube, está mi Instagram, mi WhatsApp, etcétera, está mi teléfono, si les interesa mi libro, mándenme un mensajito y en la mañana me mandaron 10 personas su mensaje y ya varias tienen el libro. Estoy a sus órdenes, muchísimas gracias, qué fortuna haber estado aquí. Estoy a sus órdenes para lo que me indiquen. Muchas gracias, licenciado José Sáenz. Bueno, en este momento iniciamos con la lectura de dudas y comentarios que escribieron aquí en el chat. Por aquí dice Moira, ¿puede ser común que se impine a utilizar con mayor frecuencia uno de estos tipos de cerebro? A ver, no alcancé a escuchar, se me cortó la pregunta, ¿y si es común? Sí, puede ser común que se inclina a utilizar con mayor frecuencia uno de estos tipos de cerebros. Los tres cerebros se refieren, ¿verdad? Lo que pasa es que el cerebro, el cerebro reptiliano me permite responder a algo y eso en cualquier parte de la vida. Yo puse el ejemplo, el gas, por ejemplo, vuelo gas y mi cerebro reptiliano me lleva rápidamente a cerrar la llave de la estufa o del cilindro. Ese es el cerebro reptiliano. El cerebro de las emociones me ayuda a tomar decisiones y el cerebro neocórtex me ayuda a pensar mis decisiones. Yo creo que los tres los estamos utilizando y la inteligencia emocional tiene que ver con el de las emociones y tiene que ver con el cerebro reptiliano. La toma de buenas decisiones tiene que ver con el neocórtex. Entonces, las estamos utilizando los tres y qué bueno que seamos conscientes de lo que estamos utilizando. Espero haber contestado. Ok, por aquí pregunta Claudia. ¿Por qué hay personas que suelen reaccionar la mayoría de las situaciones con eventos trágicos o tristes? Tiene que ver con historia de vida. Fíjense, yo creo que tenemos que revisar nuestra historia de vida. Si yo desde niño me llevaron a pensar en cosas tristes o los acontecimientos que me han ocurrido han sido de situaciones difíciles y yo tomo las cosas tristes, las cosas negativas, pues así estoy aprendiendo y en el trabajo va a suceder lo mismo. Esto es cuestión de revisión personal, de análisis personal, cómo anda mi equipaje, cómo anda mi persona y poder modificar a través de diferentes técnicas de programación neurolingüística, neurociencia, inteligencia emocional, en fin. Pero es por la historia que traemos. No somos algo diferente a lo que traemos en nuestra historia personal. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Sí, por aquí tenemos una de María Fernanda. ¿Cómo responder a las emociones negativas de las personas que nos rodean? Yo creo que primero hay cinco etapas, ¿te acuerdas? Primero el autoconocimiento. ¿Cómo me pegan las emociones negativas de los demás? Ok, ahora, ¿cómo las controlo? Ahora, ¿cómo las hablo con los demás? Yo les deseo hoy en la mañana en el curso de equipo que tenemos que hablar muy claro en las reuniones si hay algo que me molesta de ti, me habla, me molesta que me hables así. Yo creo que de la forma correcta tendría que decirte que me molesta que me hables así y que te pediría que modificáramos nuestra forma de hablar. Entonces, yo creo que es un trabajo personal primero para que no me afecte, luego yo identificarlo y empezar a trabajar con el manejo de las emociones de los demás. Por eso, la inteligencia emocional tiene que ver con intrapersonal e interpersonal, pero es trabajo personal para que no me afecte y trabajo con los demás. Por aquí tenemos otra de Javier. ¿Cómo ayudar a las personas a cambiar sus pensamientos negativos y que no caigan en emociones trágicas como depresión o ansiedad? Yo creo que primero es el acercamiento con la persona, el hacer sintonía, el hacer empatía y empezar como a inducir a que la gente hable. Pudiéramos hablar de hacer como algo de terapia, pero significa escuchar a las personas. Hay personas que con escucharlas y con un apapacho con eso empiezan a expresar. Yo creo que tendríamos que aprender a escuchar a los demás, pero sobre todo cuando alguien nos confía algo, guardar mucha, pues guardar con mucho cuidado la información que alguien me comparte. Pero estemos conscientes que podemos ayudar muchísimo a los demás a través de la motivación, a través de la creatividad, a través de la invitación a participar. Yo creo que podemos hacer mucho todos, todos por los demás. Muy bien. María Guadalupe pregunta, ¿cuál es una de las mejores maneras para controlar las emociones? La primera es saber que estoy recibiendo una noticia o que estoy viviendo algo. Luego, respirar profundamente. Luego, reconocer qué me genera en mí esa situación. Y luego, hacer consciente. Miren, lo que pasa es que cuando yo hago consciente una emoción, yo la puedo manejar. Si es inconsciente, no la manejo y reacciono. Entonces, sería como el paso, recibirlo, darme cuenta de la situación que estoy viviendo, darme cuenta cómo me afecta, cómo me mueve, respirar profundamente, sentirme seguro de mí, de mí mismo, la autoestima y empezarlo a procesar para buscar la manera correcta de responder. Es un proceso así, muy complejo, pero lo dije en síntesis. Ok, a ver, por aquí viene la pregunta, ¿qué se puede hacer cuando ya se está sufriendo de un trastorno de ansiedad? Yo creo que primero tengo que revisar si eso se está saliendo de mis manos, pues hay terapeutas, hay tratamientos, yo creo que hoy por hoy ir con el amigo o la amiga psicóloga no es que esté yo mal, significa que necesito yo una ubicación, pero es trabajo personal, es trabajo con apoyo de alguien, hay grados en donde requiero el apoyo de alguien, de un profesional, yo mismo estoy requiriendo de un apoyo profesional, entonces es como darme cuenta en qué momento se me está saliendo de las manos esta situación y necesito acudir a alguien, alguien profesional, y no dejar que las cosas se vayan ahí haciendo más ondas. Ok, María Guadalupe pregunta, ¿cómo controlar las emociones? ¿Cómo controlar las emociones? Lo dije un poco en una de las preguntas anteriores, primero, saber lo que está sucediendo, recibirlo, respirar profundamente, combinar mi cerebro neocórtex con mi cerebro límbico y quizá en ese momento no meto mi cerebro reptiliano, sino analizo primero, veo en qué me afecta, cómo me siento, y cuál será la mejor respuesta a ello. Por eso aquel anuncio de piensa bien antes de hablar o respire profundo o cuente hasta 10, tenía mucha razón de ser, es decir, antes de reaccionar tengo yo que recibir, analizar, procesar, ver cómo me impacta y cómo voy yo a responder. Alex pregunta, ¿hay ejercicios para aumentar la resiliencia en individuos? Sí, hay muchos ejercicios de programación de la lingüística, de neurociencia, por ejemplo, aprender algo de historia personal, de regresión, de cambio, cambio de visión de una experiencia, por ejemplo, el fallecimiento de alguien, para mí puede ser muy impactante negativo, pero si a través de un ejercicio yo ubico que ese fallecimiento de alguien muy estimado tiene una razón de ser y lo ubico en mi cerebro y en mi ser, entonces tengo una perspectiva diferente, ¿por qué? ¿se acuerdan que decíamos que la realidad es una, pero yo la percibo dependiendo de mi historia personal, lo que tendría yo que revisar es cómo ubico ese acontecimiento en mi historia personal de otra manera para trabajarlo con mayor resiliencia, pero la resiliencia, acuérdense, sobre todo se maneja con seguridad en mí mismo, conciencia del valor que tengo, saber que valgo más que cualquier otra situación negativa que estoy viviendo y que puedo salir adelante de las situaciones más complicadas que vivo y que al fin de cuentas son pruebas lo que hemos estado viviendo del COVID es una prueba formidable, muy fuerte que nos ha hecho ubicar dónde está la resiliencia, pero es trabajo personal y ubicar que yo soy más valioso que la situación que estoy viviendo, no es fácil y es para todos esto, hay que trabajarlo. Ok, por aquí preguntan que cómo pueden ayudar a alguien a cambiar sus pensamientos de niño que son danidos para su vida adulta. Ay, este es un proceso interesante porque es precisamente el cambio de historia personal, lo primero que tenemos que hacer es que la persona reconozca en su niñez qué ocurrió, hay varios ejemplos que puedo comentar pero por tiempo no lo alcanzo a hacer pero reconocer qué viví de niño o qué vivió de niño la persona para que pueda reubicarlo en su situación actual y pueda cambiar la perspectiva de lo que vivió. Sí, sí se puede pero es un proceso, un proceso inclusive de terapia, inclusive de trabajo constante porque es cambio de creencias y cambio de hábitos pero sí se puede y hay que hacerlo por eso la programación neurolingüística nos indica que todo lo que traemos dentro lo podemos ubicar o cambiar. Ok, por aquí nada más voy a contestar estas dos para no hacerlas tan largas. Sí. ¿El estrés se hereda? El estrés se hereda, hay buena pregunta, sí puede heredarse porque esa puede ser aprendido si por ejemplo yo veo no es mi caso ¿verdad? Pero si mi papá se estresaba cada quincena y yo aprendí eso de niño puede llegar que yo trabajo en una empresa y me estreso cada quincena puede ser aprendido o puede ser este puede ser modelado o puede ser aprendido por mí mismo. Es interesante esta pregunta nos llevaría un buen rato este comentarla pero pero sí 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 se puede aprender y desaprender también. Y ya por último ¿cómo se evalúa el estrés laboral? El estrés laboral hay muchas reglas ahora en la norma 035 este hay 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 planteamientos hay esquemas hay parámetros en donde vas contestando este sucede esto no sucede cómo se siente la gente cómo responde cómo se siente trabajando en equipo cómo se siente con su jefe y entonces vas vas este vas completando los formatos vas contestando y todo eso te suma te suma este respuestas para medir para medir el nivel de estrés esta es toda una técnica también que 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 se aplica pero sí es importante saber el nivel de estrés hay empresas por ejemplo que identifican no digo nombres pero hay una empresa formidable que en su en el estudio que realizamos de estrés laboral detectó de 150 personas a tres personas que están en situación crítica y detectaron quiénes son entonces los tienen bien identificados y en están trabajando con ellos porque no les no le interesa a la empresa despedirlos sino trabajar con ellos uno es un problema familiar otro es problema de otro tipo y otro es problema entonces están bien identificados pero eso lo lograron haciendo un análisis a través de datos estadísticos si se puede muy bien bueno aquí preguntan mucho en el chat si puede compartir su presentación si de hecho va a quedar grabada yo entiendo que ya quedó grabada y va a quedar ahí en la en todo en la página de la semana de la cultura laboral si es así si ahora si alguien si alguien le interesa este la presentación mándenme un mensaje a mi teléfono igual para mi libro si alguien le interesa el libro me manda un mensaje y con gusto lo compartimos con gusto muy bien bueno yo tengo una pregunta si mencionaba sobre el test de la felicidad ese también viene ahí en su libro no el test de la felicidad es un video muy interesante este que habla de que una cosa es el nivel de vida y otra es la calidad de vida la diferencia si es muy grande la diferencia entre el nivel de vida y calidad de vida el nivel de felicidad es pues es crítico pero si si yo reúno mi nivel de vida con mi calidad de vida entonces el nivel de felicidad este bueno hablo en el libro de la felicidad y hablo del éxito y hablo de la superación y hablo de la realización y y esto que menciono tiene relación con la calidad de vida y con la felicidad si yo me siento realizado en lo que hago en lo que soy pues la verdad es que soy feliz si yo no me gusta mi trabajo no me gusta con quien me relaciono pues la verdad es que soy infeliz y por ahí iría el asunto del análisis de cómo vivo lo que vivo este cómo tomo lo que vivo y cómo me apasiona o detesto lo que hago hay mucho hay mucho que hablar de este tema pero es interesante gracias por esa pregunta lo que hago